¡Hola niños y niñas! Soy la tía Paula y soy profesora de Cerre y Kids. Hoy día vamos a ver la historia de un hombre muy valiente, obediente y confiado plenamente en Dios. Su nombre es Jeremías. Te invito a ver esta interesante historia. Hace muchos, muchos años el pueblo de Israel era dirigido por el rey Josías, al que le encantaba adorar a diferentes dioses extraños. Por lo tanto Dios estaba profundamente enojado y triste con el pueblo de Israel, ya que ellos también estaban adorando a estos dioses, traicionando a su Dios verdadero. En este pueblo vivía Jeremías, que era un joven de 17 años. Un día comenzó a escuchar una voz que le decía Jeremías, yo soy Dios y te elegí desde antes que estuvieses en el vientre de tu madre para que hables al pueblo de Israel y seas mi voz. Entonces Jeremías contestó Señor, ¿estás seguro de lo que dices? Yo soy tan pequeño y joven, ¿qué voy a hablar? Nadie va a creer en mis palabras. Creo que no estoy preparado para lo que me pides. Me da mucho miedo hablarle al pueblo. Y Dios le respondió Jeremías, no tengas miedo. Si yo te elegí, entonces yo estaré contigo y te diré qué debes decir. De esta forma, Jeremías se convirtió en un profeta de Dios y comenzó a tener diferentes visiones. En una de ellas veía una guerra y la destrucción del pueblo de Israel. Al ver esto, él fue corriendo al templo para contarle a todos lo que Dios le había mostrado. Pueblo de Israel, deben arrepentirse y dejar de adorar a otros dioses. Dios dice que vendrá una gran guerra donde muchos morirán. Habrá destrucción, hambre y mucha tristeza. Entonces el pueblo, al escuchar esto, empezaron a decir que era mentiroso, pues no creyeron en su mensaje. Pasó el tiempo y Jeremías continuó viendo diferentes visiones que le decían que el pueblo de Israel sería destruido por su desobediencia y por adorar a dioses extraños. Es por esto que siguió insistentemente hablando al pueblo diciéndoles, Pueblo de Israel, Dios dice que dejen la desobediencia y de adorar a otros dioses porque viene un gran castigo para ustedes. Y el pueblo nuevamente no le creyó y se enojaron tanto con él que lo encarcelaron. Jeremías, aún así, siguió creyendo en lo que Dios le hablaba y con el paso de las semanas pudo salir de la cárcel con la condición de que no continuara hablando al pueblo lo que Dios le decía, sino la próxima vez lo matarían. Pero Jeremías continuó hablando y diciendo al pueblo que se arrepintieran de sus pecados y se acercaran a Dios, pero el pueblo definitivamente no escuchó y se cumplió cada palabra dicha por Jeremías. Llegó el castigo y fue tarde el arrepentimiento. El pueblo de Israel fue destruido por no obedecer las palabras que Dios decía a través de Jeremías. Luego de conocer esta historia, ¿te puedes dar cuenta cómo era Jeremías? Él fue un profeta de Dios que fue valiente, obediente y jamás perdió la confianza en él. Después de todo lo que le sucedió, ¿siguió creyendo en Dios? Por eso tú tienes que saber que Dios siempre va a estar contigo en cualquier momento y en cualquier lugar. Tú puedes hablar con él en todo momento. La actividad del video de hoy es esta. Vamos a hacer una sopa de letras, donde tú deberás encontrar siete palabras que estuvieron en el video. Por ejemplo, confianza, valentía, obediencia, profeta, Israel, Dios y Jeremías. Para poder hacer esta actividad, puedes ingresar en el link que está aquí abajito. ¿Ya? Ahora vamos a orar. Para eso te invito a juntar tus manitos y vamos a repetir junto conmigo. Señor, te damos gracias por la lección de hoy. Te pedimos que tú nos ayudes a ser valientes y obedientes y a confiar siempre en ti. Y además que tú nos enseñes a escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y ahora obvio, tú sabes qué hacer. Suscríbete a nuestro canal y dale like a nuestro video. Adiós. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!